Vamos hasta el distrito de Santanita, porque ahí un delincuente se puso a llorar luego de ser intervenido por robar en un domicilio. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del parque Huáscar, donde el delincuente intentó robar un domicilio. Los serenos de Santanita se dieron cuenta del hecho y de inmediato procedieron a la captura de este sujeto. Ahí vemos en imágenes cómo este hombre, al ser detenido, intervenido, se puso a llorar, ¿no? Se conmovió, parece pedir a las autoridades que por favor lo dejen en libertad, pero ahí está la autoridad, mano dura, y llevó, trasladó a ese sujeto hacia la comisaría de Santanita. Elincuente que paran probando en Huáscar en la madrugada, esperan estar unos dormidos para que ellos vengan. ¡Mayores! ¿Cuál es su nombre? ¡Dónde salieron a un curso! ¿Dónde vivís? ¡Dónde vivís! ¡Dónde vivís! ¿Y qué se muestran? ¡Copiado! El chiquillo de mi pareja, madre. ¡Dónde salieron por estar a la guardia de Gua! ¿Tu documenta? No tengo identidad. No tengo nada mía. ¿Tú eres venezolano? No, soy peruano, madre. ¿Qué se siente acá? El chiquillo de mi pareja vive aquí, el chiquillo de mi padre. El chiquillo vive... En el momento de estar dejando en la verde 1, la comisaría soldanita, el sujeto que ha arrebatado la bicicleta. Gracias de acá, con la ayuda de Serenago, hemos logrado capturar a los delincuentes que pasan a robarnos en Huasca en la madrugada. Que esperan estar unos dormidos para que ellos vengan y hagan sus fachorías. Gracias al apoyo de Serenago, que sin ellos no hubiéramos logrado capturarlo. Por intermedio de la comunicación de Serenago y el apoyo de Serenago. Porque sin el apoyo de ellos, nunca no hubiéramos capturado a nadie de ellos. ¡Gracias!